Para mí hay dos factores muy importantes a la hora de conducir sobre la nieve y estos dos factores son la anticipación y la suavidad. Tenemos que ser suaves tanto acelerando como frenando. Si nos encontramos una placa de hielo que tenemos que intentar es mantener la calma, mover poco el volante con suavidad, apoyar un poquito el pie del freno para intentar bajar un poco la velocidad y esperar que el coche vuelva a tener un poco de adherencia. En el caso extremo de quedarnos atrapados en la nieve, es importante volver a acelerar muy suavemente para que el neumático traccione y nos ayude a salir de este momento complicado. Cuando llegamos, no olvidarse de levantar las escobillas para que no se nos queden pegadas con la nieve o el hielo que se pueda producir durante la noche.